Hemos dado inicio a una serie que hemos titulado acciones de gracias alguien diga conmigo acciones De gracias y lo que deseamos es que durante este tiempo de enseñanzas se crea una cultura de no Solamente decirle a Dios gracias sino demostrarle de una y de otra manera que nosotros hay un corazón Agradecido por tantos beneficios tantas bondades que Dios nos da día tras día por eso que hemos Lanzado un desafío de 25 días de acciones de gracias sé que hay personas que me están escuchando No están viendo diferentes lugares quizás diferentes países también y aquí en Estados Unidos en noviembre Se celebra lo que es el día de acción de gracias un día tan especial en el cual todo el país se detiene Para darle gracias al Señor esto es algo tan hermoso como iglesia tenemos que aprovecharlo Y sabemos que no solamente un día en el año le damos a Dios gracias sino que todos los días Cuando todos los días nosotros le damos gracias al Señor y porque es importante desarrollar esta cultura De gratitud porque si no nos cuidamos en el mundo tan consumidor en el cual vivimos y tan insaciable Podremos caer en la trampa de vivir solamente pidiendo y pidiendo y si nosotros queremos ser bendecidos Tenemos que aprender a dar y hacer personas agradecidas yo quiero que me acompañen por favor A primera de tesalonicenses el capítulo número 5 versículo número 18 Primera de tesalonicenses capítulo 5 el verso número 18 por favor leanlo todos conmigo en voz alta Dice la escritura dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Y me gustaría si puedes subrayar ahí la palabra todo tenemos que darle gracias a Dios en cuantas cosas En todas las cosas en todo lo que pasa en nuestra vida darle gracias por su provisión por su salvación Por su protección por sus bienestares pero hoy yo quiero específicamente hablar de algo Que quien no conoce del Señor quizás se le dificulta decir gracias por lo que le acontece Estoy hablando de la adversidad cuando la escritura dice dar gracias en todo también está diciendo Tenemos que dar gracias aún por los problemas por la lucha si o no mi amada iglesia por las dificultades Por las adversidades he titulado la enseñanza de esta noche agradecidos aún en la adversidad Alguien dígalo conmigo agradecidos aún en la adversidad yo hablo el corazón de aquella persona que quizás Hoy se encuentre atravesando un momento de adversidad un momento de lucha de dificultad Que Dios pueda despertar en cada uno de nosotros una verdadera y genuina gratitud no importa la prueba No importa la lucha tenemos que ser gente agradecidos para muchas personas es imaginable Poder llegar a decir cómo voy a agradecerle a Dios por una adversidad en mi vida Cómo voy a darle gracias a Dios porque fallece un ser querido se me cierra una puerta Alguien me traiciona o una otra cosa acontece en mi vida porque ellos no logran entender Primero no tienen todavía ese amor de Dios en su corazón y no logran entender dos cosas Que yo quiero dejar fundamentadas que todo hijo de Dios comprende y es la razón por la cual A pesar de lo que vivimos nosotros le damos gracias a Dios seamos sinceros a nadie le gusta la adversidad Quien se goza cuando viene el problema o la lucha ninguno porque es doloroso verdad que si mis amados Porque es difícil nadie le gusta la adversidad es más si nos dieran a escoger uno dijera bueno Que la vida sea un color de rosa es decir a perfección Dios libra de mí la copa de la adversidad Pero hemos aprendido que la adversidad es necesaria y necesitamos hablar de eso en este día Porque es que los hijos de Dios damos gracias aún en la adversidad Número uno porque hemos entendido que Dios tiene un plan con nuestras vidas Que hemos entendido que Dios tiene un plan con nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros hemos llegado a esta tierra con una asignación divina De parte de él hay planes para más hay planes de avance God has a plan Dios es un plan Dios tiene un plan nada de lo que pasa en nuestra vida lo toma a él por sorpresa Amados Dios está en tu ayer está en tu presente y está en tu mañana Él es soberano, él es omnipresente, él es omnisciente todo lo conoce Dios tiene un plan Podemos darle gracias aún en la adversidad porque entendemos Dios tiene un plan para con mi vida Si algo está aconteciendo es porque está dentro de su plan no significa que las cosas se le salieron de las manos ¿Alguien está conmigo? no significa que se adormeció Jehová, no significa que lo tomó a él por sorpresa No, si algo acontece todavía sigo dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios No solamente está lo bueno sino también la adversidad podrían decir amén a eso Jeremías 29 versículo número 11 Voy a leerlo en la nueva versión internacional para que lo entendamos Dios hablando a nuestro corazón nos dice porque yo sé muy bien los planes Los que planes que tengo para ustedes afirma el Señor es decir esta es mi firma Habla Jehová planes de que de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro Y una que esperanza alguien diga conmigo Dios tiene un plan dile a la persona que está a la par No te afanes Dios tiene un plan Dios sabe lo que le está haciendo Él no le sorprendió lo que estás viviendo lo que pasó este año o esta semana Dios tiene un plan y él al hablar dice yo sé muy bien en los secretos de mi mente Algo que como humanos no podemos a veces comprender la escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos Que nuestros pensamientos yo sé muy bien lo que Dios está diciendo es en los secretos de mi mente Yo tengo un plan yo sé lo que quiero darte bienestar futuro esperanza quiero llevarte otro nivel en tu vida Yo tengo un plan para con tu vida como humanos seamos sinceros hay veces que nos es o es más La mayoría del tiempo nos es difícil comprender que el plan de Dios si yo vivo la vida tratando de entender Por qué Dios hace una y otra cosa yo nunca voy a vivir la vida yo nunca voy a avanzar a lo que Dios tiene para con mi vida Pastor entonces que tengo que hacer simplemente confiar que Dios tiene un plan y que Dios sabe lo que le está haciendo Y por lo tanto apláudele a él yo le voy a dar gracias, gracias Padre detrás de todo hay un plan Y cuando tú comprendes o tienes esta revelación eres a revelation esto es más que entendimiento Esto tiene que nacer en tu espíritu porque una cosa es la lógica y otra cosa es lo que el pastor te está predicando hoy Porque la lógica te dice cómo puede haber un plan detrás de lo que acabas de vivir Pero Dios te está diciendo yo tengo un plan esto es revelación que tiene que nacer en tu espíritu Y cuando esto nace en ti va a venir lo que es la esperanza, va a venir lo que es la paz La esperanza es el poder de volver a soñar con nuestro mañana De saber que no importa donde hoy yo me encuentro la lucha, la dificultad, la soledad o la tristeza O la amargura o el dolor o la enfermedad en mí hay la esperanza que Dios me va a levantar Que Dios va a hacer grandes cosas, que Dios me va a dar bienestar, que Dios me va a dar un futuro Nace la esperanza amén Digan conmigo Dios tiene un plan Entonces damos gracias a Dios como hijos de él que somos porque hemos entendido eso Dios tiene un plan Llegaste a este país no fue porque tú quisiste Dios dentro de su plan Dios ya lo sabía Estás en ese empleo no fue por coincidencia Dios tiene un plan y él te puso ahí La esposa o el esposo con el cual está sentado no fue una coincidencia del cosmos que se conocieron No Dios ya tenía un plan Dios sabe lo que él hace amén amados Número dos los hijos de Dios damos gracias porque hemos tenido la revelación De que todo lo que Dios permite nuestra vida tiene un propósito Todo lo que Dios permite nuestra vida tiene un propósito Entonces número uno acabamos de afirmar que Dios tiene un plan Entonces Dios ha planificado y Dios ha dicho Bueno esto lo que quiero para Erickson voy a poner mi vida como ejemplo Lo quiero usar en un pastorado, lo quiero usar como salmista para las naciones Tengo un plan para con su vida Si Erickson aprende a esperar en mí, a descansar en mí, a tener paz en mí, a creer en mí Entonces yo voy a cumplir ese plan en su vida Cuando yo digo que todo lo que Dios permite tiene un propósito Significa que todo lo que ha acontecido en el caso en mi vida Yo sé que en tu vida también Dios lo ha usado de una divina manera Orquestrado para que cada paso en mi vida Aun sea un paso de dolor o aun sea un paso de dificultad o de gozo, de alegría Todo ha tenido un propósito que me ha acercado más y más al plan de Dios Que es lo que quiero decir con esto Dios tiene el plan con tu vida y todo lo que te va a acontecer Por más difícil que parezca creer lo que te estoy diciendo Va a ir cumpliendo el propósito que Dios tiene para con tu vida Es más si no se hubiera cerrado una cierta puerta Quizás tú no hubieras clamado al Señor Quizás no hubiera conocido de Dios Y el Señor dentro de su plan tenía tal día, tal fecha Voy a salvar a Juan Gómez o como te llames Voy a hacer esto en su vida Si no hubiera acontecido lo que aconteció en tu vida Tú no hubieras quizás clamado o rendido tu vida al Señor Todo tiene que un propósito Los hijos de Dios nunca damos un paso atrás ¿Sabes por qué? Porque dentro del plan de Dios Todo lo que nos acontece Aún un momento de lucha, de dificultad o de debilidad Es un paso hacia adelante con un propósito Que nos acerca al plan de Dios Apláudeles si lo crees conmigo Amén Entonces si Dios tiene un plan Todo lo que me va a acontecer Tiene un propósito Por algo Dios lo está permitiendo Por algo Dios está permitiendo Que esto o aquello acontezca en nuestra vida Por supuesto Romanos 8.28 lo conocemos Vayan ahí conmigo por favor Romanos 8.28 Que tal si lo leemos en voz alta Dice y sabemos que a los que aman a Dios Toda la cosa le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Entonces hay un plan Hay un propósito Y dice que no algunas cosas Sino que todas las cosas van a ayudar para bien Cuando yo entiendo esto Yo no me afano Yo no me preocupo Yo no me amargo Yo no me lamento Yo no me quejo Sino al contrario Yo estoy confiando Que cada paso Que toda cosa que acontece en mi vida Es un paso Que está cumpliendo un propósito Que me está acercando Al plan de Dios Es que los hijos de Dios Hemos entendido esto Si o no amados Toda la cosa van a ayudar para bien Descansa Oye lo que Dios te está diciendo hoy Rest Descansa Dios tiene un plan Y Dios tiene un propósito con tu vida Si pasó eso Es porque Dios sabe Lo que Él está haciendo Si permitió que alguien llegara O se fuera de tu vida Todo te va a ayudar para bien Vamos apláudele fuerte a Él Amén Damos gracias Porque entendemos que todo lo que Dios permite Tiene un propósito Tiene un gran propósito Hoy en día Dios me ha permitido ministrar Literalmente a miles de parejas En el mundo entero Que están luchando A raíz de que he contado el testimonio De cuánto luchamos Por tener nuestro milagro De nuestro hijo Alexander Mateo Y cada vez que tengo la oportunidad De contarlo Son miles de parejas Las que he podido ministrar Que también han estado En la misma circunstancia Y debido a lo que han vivido Hay resentimiento Hay dolor Hay culpabilidad Hay Hay enojo en contra de Dios Bueno tantas cosas Dios me ha permitido Ser un bálsamo Para la vida de ellos Ahora tú me preguntarás Y tú dirás Erickson ¿Te dolió lo que tú viviste? Claro que dolió Hubiera querido Que pasara de ti esa copa Por supuesto Que hubiera querido Que no hubiera pasado Eso en nuestra vida Pero tenías que vivirlo Claro que sí Porque Dios tenía un plan Y entonces Si aconteció esto Es porque parte de su propósito Guiándote al plan Amén Amada iglesia Dios sabe lo que Él hace Confía Descansa Hay un plan Y todo lo que está aconteciendo Es el propósito de Dios Llevándome Hacia ese plan Oh aplaudimos Ambé Lo estamos entendiendo En esta noche Digan conmigo Agradecidos Aún en la adversidad Entonces ¿Por qué es que Debemos dar gracias a Dios Por las adversidades De la vida? No todo mundo Logra entender esto Una vez más Acabamos de decir Que como hijos de Dios Como hijos de Dios Hemos entendido Que hay un plan Hemos entendido Que todo tiene un propósito Pero por qué específicamente Cuando viene la adversidad En vez de quejarnos O lamentarnos We're going to be thankful Vamos a ser agradecidos He escrito tres observaciones En la cual me quiero enfocar En estos minutos Que me restan Número uno ¿Por qué es que tenemos Que dar gracias a Dios Por cada adversidad En la vida? Porque nos revelan La grandeza de Dios Esto es fascinante Nos revelan La grandeza de Dios Es que Dios De una manera Tan sobrenatural Él es soberano Él es todopoderoso Sobre todas las cosas Permite adversidades En nuestra vida Yo quiero que entiendan algo Lo que voy a decir Es para gente madura No todo ataque Proviene del enemigo Es decir No toda lucha Adversidad proviene del enemigo Dios mismo Hay momentos Que Él permite cosas Y simplemente es Porque Él quiere revelar Su poder en tu vida Ahora ¿Por qué es que Dios Permite eso? ¿Por qué es que Dios Quiere revelar su grandeza? Porque algo De lo que Dios Más desea Es que nosotros Lo conozcamos Tal y como Él es Como el Dios de poder Dios Padre De provisión Y que aprendamos A confiar En Él Amén amados Dios quiere Que tú lo Conozcas Y que tú Que confíes en Él Yo no voy a confiar En alguien Que yo desconozco Me pueden decir Pero confía en mí Y le miro la cara De matón Le digo Si o no Que confíe el diablo En ti Pero yo no voy a confiar En ti Pero cuando tú Le conoces Y sabes que esa persona Ha dado su vida Por ti Te ha ayudado Una y otra cosa La persona te dice Confías en mí Tú le dices A donde tú quieras Yo te voy a seguir Si o no Mi amados ¿Qué quiere Dios? Dios quiere a través De la adversidad Manifestar su grandeza Para que tú lo conozcas Y tú entiendas Que todo lo que tú Y yo más necesitamos Es a Dios Que lo que el hombre No puede hacer Dios lo puede hacer Que él sigue sanando Que él sigue proveyendo Que él sigue salvando Rompiendo cadenas Dios quiere Que tú lo conozcas Y cuando tú lo conoces Aprendes A confiar en él Si o no amados Viene la lucha Viene la adversidad Y tú vives confiado Porque tú dices Mi papá Es más grande Que tu papá Si o no Mi Dios Es más rico Que cualquier Dios Es más poderoso Que cualquier Dios Y si lo hizo En el ayer Él lo volverá A hacer una vez más Entonces La adversidad Damos gracias Porque nos revelan La grandeza De Dios Es en la adversidad Donde lo conocemos Es en la adversidad Donde descubrimos Que él es el gran Yo soy ¿Se acuerdan Que Dios le dice A Moisés Moisés Cuando el pueblo Te pregunte ¿Cómo me llamo? Diles Yo soy El gran Yo soy Yo soy El que soy Si o no En otras palabras Diles Moisés Que yo soy Todo lo que ellos Necesitan Ahora Yo me imagino Que el pueblo De Israel Estando bajo La esclavitud Sea lo que sea De todas maneras Tenían Hay un alimento Tenían quizás Un techo Aunque eran golpeados Etcétera Estaban conformes Ahora viene Moisés Y le dice Van a ir al desierto Donde no hay nada Que comer Donde hay enemigos Donde hay bestias Y el Señor Me dijo Que él va a hacer Todo lo que necesitan Yo me imagino Que los israelitas Con la mentalidad De esclavos Que tenían Porque aunque eran libres En un cierto tiempo Todavía tenía mentalidad Que de esclavitud Yo me imagino Que ellos dudaron Dudaron Perdón Y pensaron Y dijeron ¿Cómo así de eso De confiar en Dios? Si llevamos años En cautiverio Si Dios no se ha manifestado Manifestado Llevamos más de Ciento y pico de años Nuestra generación Era nacido en cautiverio Y ahora se aparece Dios Para decirnos Que él es todo Lo que necesitamos No Moisés Pero ellos salen Al desierto Y ustedes ven Que cuando necesitaban comida El Señor Comenzó a enviar Mana del cielo Que cuando querían carne El Señor Les mandaba pollo loco Si o no Le mandaba lo que necesitaba Que cuando necesitaban agua El Señor hacía Que hasta de la roca Brotaran agua Y ellos fueron descubriendo Conociéndolo Y aprendiendo A confiar en él Oh que va Es todo lo que yo necesito Él es todo lo que yo necesito Hay momentos Hay momentos Donde Dios revela La grandeza Y nos deja saber Que él es más grande Que cualquier problema Que cualquier enfermedad Que cualquier obra El enemigo Mayor es el que está En nosotros Que aquel Que está en el mundo Y se me venía a la mente La narración De la historia De la resurrección De Lázaro Jesús frente a la tumba Hablando con Marta Juan 11 40 Jesús le dice a Marta De la siguiente manera Léanlo todos Conmigo en voz alta Jesús le dijo Todos en voz alta No te he dicho El Señor le está diciendo A Marta Marta tú tienes que creer Para poder ver que La gloria de Dios En otras palabras Marta Esta muerte de Lázaro No es una coincidencia En una casualidad Sino que Marta Yo voy a revelar Mi gloria Y lo que necesito Es que tú me creas Una vez más Tú no confías Ni crees En quien no conoces Pero Marta Ya conocía Quien era Jesús Marta ya lo había visto Es más Ella se atrevió A decirle Señor Yo sé que tú eres La resurrección Y tú eres la vida Dentro del mismo capítulo Ella sabía Quien era su Dios En la adversidad Conoces quien es tu Dios Aprendes a confiar en Él Y aprendes a descansar En su soberanía Y cuando tú haces eso Tú permites que Dios Rebele su grandeza Y Jesucristo Resucita a Lázaro De manera poderosa Que dice la Escritura Que toda la ciudad Es conmovida Es más Capítulo después Encontramos a Jesús Cenando en casa Con Lázaro Y el invitado de honor Era Lázaro El que todos habían dicho Que había muerto Llevaba cuatro días Apestaba No había esperanza De repente Yo me imagino Los chismotólogos Colgándose en las ventanas Yo me imagino Las noticias El helicóptero Pasando por la casa Que no eres el muerto De hace cuatro días Y ahora está sentado Mírelo como devora Ese lomito saltado Míre como come Ese bistec con papa Yo me imagino Que todo mundo Estaba anonadado Que estaba pasando Dios estaba Demostrando su gloria A todo el pueblo Y lo estaba haciendo A través de la vida De Lázaro Pastor Que estás diciendo Que esa lucha Que estás atravesando Esa enfermedad Ese momento De necesidad Es una simple Oportunidad Plataforma Para Dios Glorificarse Y demostrarte Que Él es tu Dios Dios Oye mi iglesia Oye mi amigo Dios te va a proveer Dios te va a sanar Dios va a salvar Tu casa Dios va a romper La cadena Que están atando A tus hijos Dios lo va a hacer Y no solamente Tú vas a conocer Quien es tu Dios Sino quienes te rodean Van a tener que decir Ciertamente Existe Jehová De los ejércitos Ahora si apláudele A Él con todo tu ser No te quejes No te lamentes No culpes a otros Descansa Dios sabe lo que Él está haciendo Y Él quiere manifestar Su gloria Me fascina Como dice el salmista En Salmo 116 Versos 6 y 7 Si ustedes leen El título De ese pasaje Dice Si no me equivoco Dice El clamor De acción De gracias Por haber sido Librado De la muerte Y todo Salmo 116 Es un clamor Del salmista Exaltando al Señor Porque lo ha Librado Necesitamos aprender A darle gracias A Dios Cuando Él Obra en nuestras vidas Amén amados Y que es lo que quiero Decir con esto Tú sabes que Dios Ha hecho grandes cosas En tu vida Agradecele Reconoce que fue La mano de Jehová No fuiste tú No fue tu sabiduría Ni tu entendimiento Ni tu loco No fue que Dios Quien le permitió Y nos ha permitido Y me fascina Como dice el salmista Jehová Guarda los Sencillos Estaba yo postrado Y me salvó Vuelve Oh alma mía Tu reposo Porque Jehová Te ha hecho Bien Ahora Aquí la revelación El salmista Está diciendo Vuelve Alma mía A reposar Vuelve A descansar Vuelve A estar en paz Porque si o no Nuestra Nuestro ser interior Cuando viene la adversidad Comienza a sentirse Amargado Comienza a sentirse A veces Hoy pastor Es que no puedo más Es que ya no sé Cómo voy a salir adelante Como una y otra cosa Y el salmista Como sabía Que el Señor Lo había levantado Dice yo estaba postrado Y él me salvó Él ahora puede hablar Con autoridad A su propia alma Y decir vuelve A tu reposo Y hay algunos de nosotros Que tenemos que hablar Con autoridad A nuestra propia vida Si o no Descansa Reposa Dice porque Jehová Te ha hecho que Bien En otra palabra Acuérdate Si Dios Lo ha hecho En tu pasado Dios lo volverá A hacer que Una vez más No te afanes No te preocupes Da gracias Porque en la adversidad Dios va a manifestar Su gloria Y te va a demostrar Quién es él Y lo que él es capaz De hacer A favor de sus hijos Aplaudamos Le congratula a él Por favor Número dos Porque es que damos Gracias por la adversidad Y yo en lo particular Le doy gracias a Dios Por esto Porque la adversidad Forma nuestro carácter La adversidad Forma nuestro carácter Por eso estamos Dando gracias Hoy Alguien diga conmigo Señor gracias Por cada adversidad Porque me ha formado Sabes que tu carácter Estoy hablando De la manera En la cual Tú reaccionas A las cosas Estoy hablando Si eres una persona Débil Una persona fuerte Estoy hablando Del carácter Tu carácter Va a determinar Tu éxito O tu fracaso En la vida Hay gente que fracasa Tiene habilidades Tiene talento Y no hay otra cosa Pero fracasa Porque no tiene Un carácter formado Entonces Que es lo que Dios Tiene que hacer Porque acuérdate Él tiene un plan Dios tiene planes Contigo Si o no Que va a hacer Dios Él tiene que Formarnos Ahora yo lo entiendo Dios Dios tenía un plan Con mi vida Y que hizo Dios Desde que nací Estando con mis padres Y todo Dios ha permitido Una y otra cosa Que ha formado Mi carácter Y ha ido formando Y todavía mucho trabajo Que Dios tiene que hacer Si o no Porque todos somos obras Que estamos todavía En la rueda del alfarero Verdad que si amado Todos Todos necesitamos ser formados No mira el vecino Ese es Ineita Si o no Pero todos necesitamos Ser formados por Dios Entonces Dios De una manera tan soberana Permite cosas Para formarnos Jeremías 18 Hablando del alfarero Versículo 3 Y versículo 4 Cuánto estamos recibiendo En esta noche Amén Dice Descendí a la casa Del alfarero Y aquí que él Trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder En su mano Y volvió Y le hizo otra vasija Según le pareció mejor Hacerla Entonces El alfarero Ya tenía un plan Quería hacer algo Pero el barro Que tenía en sus manos Por una otra razón Se le echó a perder Se desvió de su plan Y aquí lo hermoso De la analogía O la historia Que el alfarero En vez de tomar el barro Quebrarlo Y echarlo a la basura Dice que lo volvió A hacer una vez más No le das gracias a Dios Que él es un Dios De oportunidades Que a pesar De que fallamos Oh y como fallamos Si o no Y a veces decimos cosas Que después uno dice Que acabo de decir Dios perdóname Si o no Que acabo de hacer A pesar de eso El alfarero sigue Una vez más Ay hijo mío Ven para acá Te da tu sacudida Te vuelve a formar Si o no Y te brinda la oportunidad Dios no desecha a nadie Oh yo le doy gracias A Dios por ello Él nunca desecha a nadie Si nos brinda Que oportunidad Gracias Dios Tú no tienes por qué hacerlo Tú no tienes por qué Estar lidiando Con el carácter del hombre Pero es ahí su gracia Pero es ahí su misericordia Dios sabía Lo que se estaba metiendo Cuando él te trajo A este planeta Dios sabía Y conocía Todas tus debilidades Todas mis debilidades Pero a pesar de eso Él dijo Yo soy el alfarero Y él va a ser O ella va a ser El barro en mis manos Yo lo voy a formar Yo voy a hacer Algo de su vida Entonces El profeta Va a la casa Del alfarero Porque Dios Quería mostrarle Como Dios Necesitaba formar Al pueblo de Israel Para que cumpliera Su propósito Y como Dios Hira un plan Y un propósito Con tu vida Que es lo que Dios Tiene que hacer Tiene que formar Nuestro carácter Que va a formar Dios Nuestro carácter Y Dios va a formar Varias áreas Permítame tocar Un poco sobre eso Dios va a permitir Adversidad Para corregir Nuestro camino Para corregir Nuestro que Caminar No está en pantallas Pero toma nota Si tú puedes de ello La adversidad Dios La usa para corregir Nuestro caminar Pongo como ejemplo Jonás Escribe ahí Jonás En tus notas Jonás Yo le había dicho Yo tengo un plan Para con tu vida Vas a ir Y vas a predicar Y Jonás le dijo Claro que sí Señor Me iré para otro lugar Si o no amados Y dice la escritura Que cuando él Iba huyendo Que ridícula es la persona Que trata de huir Del ojo Del todopoderoso A donde te quieras esconder Ahí va a estar Dios Si o no Aún mi amigo Mi amiga Que deja las cosas de Dios Te vas a la cantina Ahí te vas a encontrar Con alguien Que te va a decir Oye Que no te he visto En la iglesia Si o no Porque a donde tú vayas Dios te va a perseguir De una y otra manera Jonás se está tratando De huir Alguien está entendiendo Esa palabra Jonás se está tratando De huir Se sube a la barca Me imagino Me imagino Que él está ahí Tranquilo De incógnito Y de repente Ustedes saben La historia Se levanta una gran Tormenta Que se estaba hundiendo La barca Y esa tormenta Era provocada Por Dios Para corregir La dirección De quien De Jonás A veces padres Que estoy en una prueba Una adversidad No será que Dios Quiere corregir Nuestro camino Que quizás Te has desviado Que quizás Hay áreas En tu carácter Que necesitan ser formadas Y que quizás Estás huyendo Del Señor Es que amado No todo es No todo es Una adversidad Nada más Porque Dios Quiere probar Que yo soy oro No hay momentos Que Dios quiere También sacudirte Verdad Y corregirnos Porque Él quiere Lo mejor para nosotros Él no quiere Que tú te equivoques Que triste fuera Llegar al destino Y descubrir Que es el destino Equivocado Y hay mucha gente Que toda su vida Persiguen algo Y cuando llegan A la cima Y lo abrazan Se encuentran Esto no me satisface Esto no me llena Porque persiguieron Lo equivocado Dios no quiere Que esa sea tu historia Por eso es que Dios Te corrige Padre gracias Por corregirme Padre gracias Por darme Los cintarazos A veces Si o no amados Porque eso me ayuda A llegar al destino Correcto Aleluya Dios permite La adversidad Para formar Nuestro carácter Y otra de las cosas Que Él hace Es que la adversidad Hace fuerte Al débil La adversidad Hace fuerte Al débil Si acuerdan Ustedes Escriban ahí En paréntesis Si quieren Gedeón En el libro De jueces Capítulo número 6 Gedeón En el libro De jueces Capítulo 6 Que cuando Dios Se le presenta A Gedeón El Señor Le habla Como Dios Lo estaba viendo Y le dice Varón esforzado Y valiente Y Gedeón Comienza a poner Mil pretextos Soy el menor Estoy escondido Nos están robando La comida Cómo me puedes decir Que soy esforzado Y soy valiente Que había En el corazón O en el carácter De Gedeón Un carácter débil Pero aún así Dios quería Que usarlo Dios se glorifica En las debilidades De las personas Si o no amados Dios se glorifica En esa debilidad Para usar tu vida Para glorificarse Para hacer Grande cosa Y ustedes Ustedes ven Que el Señor Tuvo que lidiar Con la vida De Gedeón Para formar Su carácter Y descubrir Que Gedeón Que él podía Con un grupo Selecto De ejército Destruir A cientos De miles De personas Una vez más Dios Formando el carácter De débil A fuerte Entonces Dios Permite la adversidad Para hacernos Gente que Fuerte La adversidad No es para Descalificarte No es para Destruirte Hay un dicho Por ahí Si no me equivoco Dice lo que no mata Te fortalece Si o no Y entonces Cada adversidad Te hace más Fuerte Fuerte Perdón Te hace una persona Más sabia Te hace una persona Más entendida Te hace una persona Mi hermano Mi hermana Que ya no te afectan Las palabras de otros Ya no te afectan Las manipulaciones De otra persona Porque tú eres Que fuerte Todo lo que has vivido Dios lo ha permitido Para desarrollarte Para hacerte crecer Y hacerte la persona Que hoy en día Tú eres Mírate como Dios Te mira Tú no eres débil Tú eres fuerte En Cristo Jesús Aleluya Dios permite La adversidad Estamos hablando De formar carácter Dios permite La adversidad Una vez más Porque Dios Quiere un carácter De gente Que sea fuerte Dios no quiere Gente que en el campo De batalla Sala huyendo Corriendo No Dios Quiere gente Fuerte Y Dios permite La adversidad Para ser humilde El corazón altivo Para transformar El corazón altivo En un corazón Que humilde Si algo que nos va A llevar al fracaso Es el orgullo ¿Saben por qué El enemigo siempre Quiere sembrar orgullo En la mente De las personas? Porque el orgullo Nos separa de Dios ¿Qué es lo que le dijo Satanás Adán y a Eva? Con que Dios les dijo Que no comieran Del fruto Prohibido Es que Dios sabe Que ustedes serán Igual que Él ¿Qué estaba haciendo La serpiente Satanás? Sembrando Orgullo Altivez Porque Él sabía Que tan pronto Ellos mordieran Ese fruto Prohibido Tan pronto Ellos Se permitieron Ser seducidos Por la culebra En ese momento Vino una división Y Satanás sabe Que todo lo que Es apartado de Dios Es llevado al fracaso Pero todo aquel Que vive Bajo el abrigo Del Señor Es una persona Que será bendecida Por eso es que Él quiere sembrar Orgullo En nuestra vida ¿Qué es lo que Dios hace? Forma nuestro carácter Porque Dios No comparte su gloria Con el corazón Altivo Amén amada iglesia Dice la escritura Que el altivo Él lo mira De lejos Más al humilde Lo va a tener que Cerca Yo no sé de ti Yo quiero estar Cerca de Dios Yo quiero saber Que su abrigo Está sobre mi vida Y para esto Tenemos que tener Un corazón humilde Y si queremos Ser humildes Recuerda lo que Te voy a decir Dios Te va a procesar Dios va a permitir Cosas en la vida Que te van a procesar Y va Dios va a permitir Cosas en tu vida Que van a cambiar Tu manera de hablar Es que yo Es que yo Y vas a cambiar Tu vocabulario A través de experiencias Y vas a comenzar A decir Es que es Dios Es que es Dios Es que no soy yo Es que es Dios Dios sabe lo que Él va a hacer En tu vida Pero te digo algo Vale la pena Porque significa Que más cerca Estarás de Dios La escritura Me enseña En el libro De Daniel Capítulo 4 Una historia Ahí que tú Puedes relacionar Con lo que Estoy hablando La historia En Daniel 4 De un rey Llamado Nabucodonosor Que un día Se está paseando En su palacio Y está diciendo Está la gran Babilonia Que yo edifique Miren lo que He hecho Con mi sabiduría Y con mis manos Y él ya había sido How do you say Warned Él ya había sido Advertido Gracias Él ya había sido Advertido Por el profeta Daniel Pero tan pronto Él dijo Miren lo que Yo he hecho Con mis manos En ese mismo momento Dice que vino El castigo De Dios Sobre la vida De él Y se convirtió Como una bestia Y dice que Le creció El pelo Las uñas Y comió Por siete años Si no me equivoco Entre las bestias Del campo Hasta que un día Él levantó La cabeza Y reconoció Que todo proviene De Jehová De los ejércitos Que todo reino Es establecido Por Jehová De los ejércitos Y entonces Fue cuando fue Restaurado Una vez más Dios permite Ciertas cosas Para humillar Nuestro corazón Gracias Dios Gracias Dios Si o no Porque nos procesa Porque nos formas Gracias porque nos quita A veces O permite que cosas Se vayan de nuestra vida Duelen Pero gracias Padre Gracias Y quizás solamente Tengo en el momento Para comer Y ponerle un poquito De gas al carro Si o no Y orar Padre Padre Que le llegue Padre Por favor Si o no Esas oraciones De fe Más ungidas Que las que hacemos A veces aquí En el templo Pero gracias Dios Está formando Mi carácter Si o no Me estás haciendo Alguien humilde Y entre más humilde Más cerca de Dios Y más cerca de Dios Más grande Va a ser mi victoria Oh alguien aplauda Si entiende 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 Esa palabra Cierro con esto Cierro con esto La tercera razón Por la cual nosotros Le damos gracias A Dios Hemos hablado De tres De dos cosas Ya hemos hablado Que nos revela La grandeza De Dios Hemos hablado Que nos forma Nuestro carácter Necesitamos ser formados Para cumplir El propósito De Dios Y número tres Dios permite Adversidades En nuestra vida Porque la adversidad Nos impulsan A avanzar La adversidad Nos va a impulsar A avanzar Quien no tiene Los ojos de Dios O quien no tiene La revelación de Dios Piensa que la adversidad Es un obstáculo Que te va a detener O te va a retroceder Dentro del reino De Dios Todo lo que parece Un obstáculo Se convierte En un escalón Para cosas mayores Amigos y amigas El obstáculo Más grande De todo ser humano Que quiere lograr Grandes cosas Y ser usado Por Dios Saben cuál va a ser Uno de los más grandes El conformismo Cuando no conformamos Cuando pensamos Ya llegué Ya lo tengo todo O cuando pensamos Ya no puedo ir Más adelante en la vida Ya hasta aquí Es todo lo que yo Puedo dar Dios no me puede Usar más Ahí es cuando Dios Permite a veces Ciertas cosas Si o no Para decirnos Quien te dijo Que te estacionaras Cuando yo te dije Ahí no te vas a quedar Estacionado Yo tengo más Para ti Y a veces Dios Tiene que cerrar puertas Para que tú te levantes Y toques otras puertas Y descubras Que Dios tenía Cosas mayores Para con tu vida Alguien entiende Lo que estoy diciendo Yo sé que hay puertas En tu vida Que se te han cerrado Y apláudele Quieres aplaudirle Apláudele Lo entiendes Yo sé Que quizás Hoy Te encuentras En una posición Privilegiada Pero tú puedes Reconocer Que si no hubieras Sido por esta adversidad Tú nunca hubieras Emprendido Esa jornada Y nunca hubieras Descubierto Esto que Dios Tenía para con tu vida Entonces cuando viene La adversidad Yo no me quejo Padre gracias Porque esto Esto me sacude Para levantarme Y decir hoy Voy hacia adelante Cuando alguien te dice Hasta aquí llegamos Tú y yo Cuando alguien Te cierra la puerta Cuando alguien Te traiciona Cuando viene Alguna adversidad En tu vida Y de repente Tú dices Oye estoy solo Que pasó Y de repente Tú dices Voy a comenzar A caminar Y comienzas A caminar Y comienzas A descubrir Que Dios Tenía mucho más Para ti Y tú y yo Nos estábamos conformando Alguien lo está Entendiendo en este día Aleluya Hemos leído La historia De un profeta Llamado Elías Un hombre que oraba Y caía afogado El cielo Oraba Y volvía a llover Una vez más Elías es uno De los hombres Con una unción Tan fuerte Que cada vez Que leo de él Me fascina Me como literalmente El libro de los reyes Cuando habla De la unción Que había Sobre el profeta Elías Un hombre respaldado Por Dios De manera sobrenatural Pero saben algo Al igual que nosotros Elías Tuvo que vencer Con el obstáculo De la comodidad Para poder ser usado Por Dios Les narro esta historia Durante un gran tiempo De sequía Dios le dice A Elías Elías Yo quiero que vayas A un cierto lugar Ahí yo quiero que te escondas En otra palabra Quiero que encuentres Refugio ahí Pero capten algo La asignación de Dios Para Elías No era permanente Sino temporal Dios le dijo Encuentra refugio Ahí Elías Por un tiempo No va a ser Para siempre Pero Elías Se puso muy cómodo Y él va Y está tan tranquilo Está tan cómodo Y de repente Dios tiene que permitir Ciertas cosas Para despertar Elías Y decirle Elías No has terminado Todavía hay más Para tu vida Acompáñenme A Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 2 Al verso 9 Por favor Primera de Reyes 17 2 al 9 Vamos a leerlo Detenidamente Y vino a él Palabra de Jehová Diciendo Apártate de aquí Vuelvete al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerit Que está frente Al Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den Allí de Comer Entonces Dios Ya había dado una orden Elías Te esconderás Tendrás refugio Ya todo está organizado Elías Ya pagué El hotel Ya pagué Puse la tarjeta Puedes pedir Lo que tú quieras Tranquilo Elías Si o no Y él fue E hizo conforme A la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Kerit Que está frente Al Jordán Y los cuervos Le traían pan Le traían carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y él bebía Del arroyo Mejor dicho Mejor que un resort En Cancún Disfrutando Elías Pasados algunos días Se secó El arroyo Que pasó Se secó El arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Vino luego a él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Sarepta De Sidón Y mor allí He aquí Yo he dado orden Una vez más Acuérdate Dios le dice Te escondes En Kerit He dado orden Para que te alimenten Ahora Elías He secado El arroyo Levántate Porque ya he ordenado Ahí a una mujer Viuda Que te Sustente Elías Se levanta Creyendo En esa palabra Y va y se encuentra Con una mujer En Sarepta Que estaba recogiendo Lo último de trigo Para comer Y Elías Viene y le dice A ella Dame de comer A mí primero Y ella le dice Mi señor Esto es lo último Es todo lo que nos queda Pero Elías Cuando llega a esta casa Yo quiero que entiendan Algo Hay hambre Hay sequía Pero había una provisión Que había sido preparada Para él No fue hasta que Dios Le secó el arroyo Que Elías Se levantó Y continuó Su jornada Hay momentos Que Dios Tiene que permitir Que se seque Tu arroyo Que Dios Tiene que cortar Ciertas cosas De repente El jefe Te dice Hasta aquí Llegaron De repente Se te niega Una y otra cosa Y estábamos Tan cómodos Estábamos Tan tranquilos Estábamos Tan bien Pensando que ya Era lo máximo De la cima Yo hoy quiero Darte paz En tu corazón Y yo quiero desafiarte Hoy Paz En entender Que Dios Está obrando En tu vida Y desafiarte En que es tiempo De levantarte Si se secó El arroyo Es porque la historia Todavía no terminó Dios tiene más Para tu vida Y hay una nueva provisión Que te está esperando En un nuevo destino Y tú no vas A disfrutar De ella Mi amigo Mi amiga Hermano Y hermana Tú no vas A disfrutar De esa nueva provisión Hasta que no dejes Donde tú estás Y es por eso Que a veces comienzas A sentirte incómodo Donde estás ¿Sabe por qué? Porque Dios Te está diciendo Ya he ordenado Hay una provisión Que te está esperando Me ha pasado En la vida Hasta que yo No suelto Donde yo estoy Y no me camino Hacia otro lugar Es que yo no descubro Dios tenía algo Nuevo para mi vida Hay provisiones Que personas Nunca descubren En su vida Porque están muy cómodos Comiendo de los cuervos Y bebiendo de un arroyo Cuando Dios Quiere darte Todo un río Y Dios Quiere darte Todo un manjar Suculento Para tu vida Y para tu casa Amén Amada iglesia Dios tuvo que secarle El arroyo Para que él avanzara Y Dios permite Adversidades en la vida Para que tú avances Para que tú te sacudas Y tú digas Yo no nací Para cosas pequeñas Yo no nací Para vivir Estancado Y se despierta Algo dentro de ti Tú dices Voy para adelante Voy a conquistar Voy a lograr Una y otra cosa Fue después de esto Que Dios usó Elías En la casa De la viuda De Zarepta Donde a través De la unción Que había en él Dice la escritura Que no escaseó La harina Ni el aceite No faltaba La harina Ni el aceite Hasta que volvió A llover una vez más También Dios Lo usó Para resucitar Al mismo hijo De la viuda Que había muerto El hijo Dios lo usó Para traer Una resurrección También lo vemos Un capítulo Después A Elías Guerreando Contra los profetas De Baal Y derrotando A cada uno De ellos Es que la historia No había terminado Y Elías Estaba muy cómodo Y Dios Tenía más Para él No será Que Dios Sacó un arroyo En tu vida Y te está diciendo Hay más Te está diciendo Es tiempo De avanzar Te está diciendo Es tiempo De conquistar Y hay algo nuevo En un nuevo destino Que te está esperando Y hasta que tú No le creas A Dios Y te levantes Tú nunca Lo vas a disfrutar Dale gracias A Dios Por cada adversidad Porque cada adversidad Te hace avanzar Porque cada adversidad Te hace dar pasos Que de una De otra manera Tú no hubieras dado Pero si no hubiera sido Por ese problema O esa circunstancia Tú no hubieras Estado quizás Donde estás Hoy en día Alguien diga conmigo Señor gracias Por todo Especialmente Cada adversidad En mi vida Una vez más Primera Estas en licencia 518 Pongámonos en pie Por favor La escritura dice Dar gracias En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Digan conmigo Dios tiene un plan Digan conmigo Todo lo que Dios Permite Tiene un propósito La adversidad Revela su grandeza Forma mi carácter Me impulsa A avanzar ¿Lo recibes iglesia? Yo sé que sí Vamos a dar gracias Al Señor Amén Si apláudele a Él Padre gracias Por hablar A nuestras vidas Muchas gracias Por hablar A nuestro corazón Gracias En este mes De gratitud Queremos Queremos Que se despierte En nosotros Esta cultura Y este espíritu De agradecimiento Contar nuestras bendiciones Y reconocer Tu mano De poder Sobre cada uno De nosotros Hoy en especial Venimos a darte Gracias Aún por aquellas Adversidades Por aquellos momentos Que nos han costado Lágrimas Por aquellos momentos Que quizás Nos han dejado Sin aliento Aquellos momentos Que quizás Provocaron Un momento De dolor O de soledad O de incertidumbre En nuestra vida De incógnitas De preguntarnos Y decir ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a lograr Una y otra cosa? Pero si no hubiera sido Por aquello Que ha acontecido Quizás no estuviéramos Donde estamos Hoy en día Y no hubiéramos Visto tu gloria Padre te damos Gracias Porque tú siempre Has estado ahí Porque tú nunca Nos has dejado Porque tú nunca Nos has avergonzado Porque a través De cada adversidad Padre Hemos podido Conocer más De ti Mi Dios Es grande Mi Dios Es todo Lo que yo necesito Oh Padre Yo pido Que traigas Una revelación Al corazón De cada uno De tus hijos Eicas Cada persona Que me oye En esta noche Trae una revelación Al corazón De ellos De que tú eres Todo Lo que ellos Necesitan Que tú eres capaz De suplir Su necesidad De sanar Esa enfermedad De mover Esa montaña De dar aliento Cuando no hay fuerzas Que tú eres capaz De hacer Lo que los hombres No pueden hacer Y que quizás Padre Por mucho tiempo Hemos dependido De personas Padre Y no hemos avanzado En lo que tú tienes Para con nosotros Pero hoy Venimos a creerte Y a darte gracias Porque tú Te vas a glorificar Y vamos a ver Tu mano de poder Vamos a ver Tu mano abrir puertas Tu mano resucitar Lo que estaba muerto Tu mano traer vida Señor Señor A todo lo que El enemigo Había robado En nuestra vida Yo veré Tu gloria En mi caminar Oh alguien Atrévase a darle Gracias Y a decirlo Yo voy a ver La gloria De Dios Manifestarse En mi vida Yo voy a ver La mano de poder Yo voy a ver La gracia La misericordia El don Y el favor De Dios Sobre mi vida Padre Gracias 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 Porque a través De cada lucha Cada prueba Me has demostrado Que tú eres fiel Me has demostrado Que tú no avergüenzas A tus hijos Me has demostrado Que tú eres Todopoderoso Padre Gracias Con todo mi corazón Porque tu grandeza Se revela En nuestra vida Y yo oro En este mismo momento Para quienes Están en aflicción Para quienes Están en dolor Para quienes Están en un punto En su vida De incertidumbre Donde no saben Que dirección Tomara Si avanzar Detenerse Padre Yo oro Por ellos En esta noche Que venga paz A su corazón Yo clamo Por paz Sobre tu vida Yo clamo Por un entendimiento Mucho más allá De la lógica Y que tú puedas Abrazar hoy Esta palabra Que Dios No te avergonzará Oye lo que Jehová Te dice Hijo Hija Yo te levantaré Hijo Hija Tú dependes De mí Yo caminaré Contigo Y yo te voy A proteger Y yo te voy A abrir Ese camino Y yo Yo seré Tu Dios Y tú serás Mi pueblo Dice Jehová Oh revela Tu grandeza Tu iglesia Revela Tu grandeza Aquella persona Que está ahora En el automóvil Ahora en el sofá Donde se encuentra En aquella cama Revela Tu grandeza Sobre su vida Que ellos puedan Hoy mismo Presenciar Tu mano De poder Sanadora Oh tu mano De poder Prover Tu mano De poder Tapar toda Boca Del enemigo Y hacer Maravillas Y prodigios A favor De ellos Señor Nos sometemos A la formación Forma Mi carácter Podrías Orar Eso Ahí donde Estás Quita Lo que No te Agrada Fórmame Fórmame Dios Dame Un corazón Humilde Espíritu Humilde Venga Sobre mi Vida Oh yo sé Que duele Padre Yo sé Que es Incómodo Yo sé Señor Que quizás Alguna Persona Les es Difícil Pasar Ese Proceso Pero Dios Nos someteremos Porque queremos Estar cerca De ti Y porque Sabemos Que entre Más cerca Más grande Será nuestra Victoria Y queremos Más de ti Dile Dios Dame un corazón Humilde Dame un corazón Sencillo Oh dame un corazón Conforme A tu corazón Forma Mi carácter Corrige Mi caminar Si tienes Que corregirlo Señor Quita de mí Todo orgullo Oh Padre Transforma Lo que parece Ser débil En algo fuerte Oh no levantamos No en nuestra Fuerza Sino en tu fuerza Soy fuerte En Cristo Jesús Yo todo Lo puedo En Cristo Oh comienza A declarar Palabras De victoria Yo todo Lo puedo En Cristo Él me fortalece En esta noche Gracias 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 Porque no ha Permitido Que el enemigo Nos avergüence No ha permitido Que el enemigo Nos derrote Gracias Ahora te damos Gracias Porque cada adversidad Nos ha impulsado A avanzar Gracias Señor Gracias aún Por el arroyo Que se secó Porque si no hubiera Sido por eso No nos hubiéramos Levantado Y no hubiéramos Caminado Y descubierto Que había una nueva Provisión Oh Padre Creo en el nombre De Jesús A alguien Tú estás hablando En esta noche Ya has ordenado Una nueva Provisión Una nueva Victoria Pero hasta que No se levanten Hasta que No emprendan Una jornada Quizás No lo Descubrirán Hoy Dios Danos Espíritu De valiente Danos Espíritu De gratitud Para avanzar Oh Ahora y donde Estás Y dilo conmigo Yo avanzo En el plan Y en el propósito De Dios Yo no nací Para cosas Pequeñas Ni para cosas Mediocres Vamos Dilo Yo nací Para servirle Al Señor Para grandes Cosas Para que el plan De Dios Sea ejecutado En mi vida Y me levantaré Por eso te doy Gracias Por todo En mi vida Por los momentos Felices Y los momentos Difíciles Por las victorias Y por las batallas Por cada adversidad Hoy Padre Te damos Gracias Porque la victoria Es nuestra Y la gloria Es toda tuya En Cristo Jesús Amén Y amén Apláudele fuerte El Rey de Gloria Por una vida Sé que la batalla Que haya sido fuerte Que es difícil Comprender Mi propósito En ti Pero he prometido Estar contigo En el triunfo O dolor O dolor Yo siempre Te cuidaré Yo soy Yo soy Tu fuerza Tu luz Tu luz Tu Dios Levanta Levantate Y brilla Vuelve a soñar No temas No temas Que la historia No termina Mi palabra Yo la cumpliré Si tú crees Mi gloria Me caerás Sin ti Te amo Te conozco Por tu nombre No es en vano Tu labor Yo te respaldaré Hoy rompo Las cadenas Te doy vida Recibe autoridad Te rodeo De tu amor Yo soy Tu fuerza Tu luz Tu Dios Levántate Y brilla Guarda soñar No temas Que la historia No termina Mi palabra Yo la cumpliré Si tú crees Mi gloria Verás en ti Te cubro Te cubro con mi mento Recibe tu milagro Recibe tu milagro Si tan solo Si tan solo Te atreves A creer en mí Yo he venido A levantarte Yo lo haré Sanaré Tu herida Te abriré El camino Yo lo haré Mi gloria Levantate Y brilla Vuelve a soñar Vuelve a soñar No temas Que la historia No termina Aún Mi palabra Yo la cumpliré Si tú crees Mi gloria Verás en ti Oh Levántate Y brilla Sueña 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 Que la historia Que la historia No termina Aún Mi palabra Yo la cumpliré Si tú crees Mi gloria Verás en ti Oh Mi gloria Tú verás Mi mano de poder Levantándote Es tu tiempo de brillar Es tu tiempo de brillar Peor 你 Me Me Ni Me Ni 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 Gracias.